Donde están las mujeres, esas que están solteras, que viva la soltería, que se escucha el dolor, tu cuerpo no y la remata, 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 tu cuerpo no y la remata. Y vive sufriendo, mami, no olvides el dolor que te dio un viejo amor, vente conmigo así a donde no castigues más tu corazón. Y vive sufriendo, mami.